Joelle, la chica autodidacta y multifacética que sonando fuerte, aprende a componer inventando ejercicios. Joelle, 20, es una de las artistas jóvenes que en 2023 viene sorprendiendo y empezando a dar que hablar dentro de la escena musical. Con apenas dos singles compuestos en su totalidad por ella este año lanzará su primer álbum con 10 canciones que abarcan toda su experiencia personal y ponen en foco la sensibilidad de una joven que atraviesa los primeros pasos de su adultez. Autodidacta y multifacética lleva adelante su carrera que empieza a dar de que hablar. Criada en el seno de una familia de artistas es hija del reconocido manager musical José Levy de la directora de cine Sabrina Fargi. Desde muy temprana edad Joelle manifestó su inclinación por este arte. Ya a los seis años empecé a tomar clases de piano. Luego tuve que dejar porque mi profesor se fue, pero seguí estudiando sola. También aprendí guitarra por mi cuenta. Tocando covers. Y cuando terminé el secundario empecé a escribir mis propias letras y trabajar más profesionalmente con la música, le cuenta a gente. Su debut se remonta a diciembre de 2022, cuando lanzó su primer sencillo con temores y algunas dudas. Pero sobre todo con el orgullo de ir tras sus sueños. Melates se convirtió en un éxito radial por su estribillo pegajoso y su armoniosa melodía pop. Incluso artistas como María Becerra compartieron la canción en sus redes sociales, bancando a su nueva colega. Melates es una reversión de una canción que estaba en un CD que escuchábamos cuando era chica y viajábamos a la costa. Lo primero que interpreté en casa fue Samoan Lick que ayudé a Adel. Fue frente a mi hermana mayor. Quien pronto me dijo, no puede ser que canteas así, me mora Joelle, para añadir. Con la música siempre tuve una relación muy cercana, más que nada porque en mi familia son todos artistas. Los ritmos siempre estuvieron dando vueltas por casa desde la mañana, en el auto, en todos lados. Además, con cada integrante de mi familia fui escuchando distintos géneros, entonces fui absorbiendo muchas cosas. Se lo tomaron muy bien. Lo único que un poco les hizo ruido fue el tema de que no estudiara algo formalmente. Yo iba a seguir arquitectura, y estaba muy convencida al respecto. Así que cuando decidí dedicarme 100% a la música fue como un ok. Entonces no vas a seguir una carrera. Pero después empezaron a ver que yo lo tomaba como algo serio, y lo recibieron muy bien. Cada tema es distinto. El álbum fue una búsqueda personal sobre cómo y qué temas quería escribir. Y probé distintas maneras. Recién salida del secundario, tenía tantas experiencias. Punto. Tampoco había estado de novia ni me habían roto el corazón. Así que empecé a hacer ejercicios inventados para componer. Escribía sobre personajes de película, por ejemplo. El disco se llama Ikigai, que es una palabra de un concepto japonés que significa propósito de vida. Y fue lo que unificaba al disco. De hecho, tengo tatuada esa frase en mi mano. Me la pasé días y días encerrada en mi cuarto grabándolo y escribiéndolo. Son 10 canciones. Las primeras 10 canciones que escribí. Hay varios géneros musicales. Reggaeton. Soul, R&B, Pop Rock. Trabajé con distintos productores, aunque la mayor parte con XRSS. Sí, es algo que surgió natural en un viaje al sur con amigos. Yo llevé una hándica a mí y les pregunté si se copaban en armar un video. Si estaban cómodos con que los grabara. Lo probamos y funcionó. Además yo edité el video. Porque estaba al tanto de cada toma y sentí que era más sencillo que dárselo a alguien. Seguro, ríe. Y tanto mis papás como mis hermanos me ayudan y apoyan bastante. Mis amigos también forman parte de las opiniones. Pero desde un lugar de espectador. Mamá, por ejemplo, siempre me tira ideas y ahora estuvo conmigo armando el guión del próximo videoclip. Desde chica tengo a los mismos dos artistas, de Black e Shed Peas, pero de la vieja escuela. Con Fergie y Maclemore. Los escucho desde siempre, me sé todas sus canciones y son una gran influencia en mi música. Con alguien que esté en la misma etapa que yo, creciendo, y podamos ayudarnos mutuamente. Punto. Si soñamos más alto, me gustaría cantar con Catriel. Me encantaría tocar en River, Soy Super Incha, y en el Madison Square Garden, dos lugares míticos con mucha historia. Pues menos decirlele a los artistas, y en canceled el camino de los artistas, y en su parte inferioremente. Pues antes. Bueno, estamos con la canción hasta la canción. Muchas gracias.